Nosotros venimos conociendo a la dictadura Ortega Murillo desde hace más de 40 años. Más de 40 años. Hemos visto altas y bajas, hemos visto lágrimas en nuestro país, hemos visto rodar la sangre en nuestro país, hemos visto asesinados, secuestrados, decapitados, humillados, desposeídos de sus propiedades, de sus bienes. Algo muy terrible en nuestro país. Pero no aprendemos, no aprendemos la lección a como estaba diciendo la canción ahorita. Hace más de 40 años, dice, y no aprendemos la lección. No aprendemos. No queremos. Queremos lo fácil. Lo fácil. Lo fácil. Y creyendo que con lo fácil vamos a solucionar el problema en Nicaragua. No está fácil esta lucha. Es una lucha muy difícil donde ya hay asesinados, secuestrados, decapitados, desaparecidos, madres sin sus hijos, hijos sin sus padres, amigos sin sus amigos, seres queridos, asesinados, secuestrado el país. Gente sin empleo, la economía en el País Bajo. Pero ahí va la burra, el trigo, queriendo ir a elecciones con el dictador. A mí me dicen, Donari, ¿qué jodes vos? ¿Cuál es tu propuesta? Y definitivamente, yo les digo, mi propuesta, pueblo de Nicaragua, es que sigamos luchando. Porque esto no se ha terminado. Esta lucha, lo más bueno de esta lucha, donde se va a ver el vergueo, todavía falta. Aquí viene un vergueo que le va a tronar. Viene una nueva rebelión en Nicaragua. En Nicaragua viene un nuevo levantamiento que nadie lo va a poder detener. Nadie. Aquí no va a resolver un problema las elecciones con Ortega en el poder. Va a empeorar las cosas. Hemos venido advirtiendo al pueblo de una manera eficaz. Algunos me hicieron preguntas ayer. Algunos hermanos. ¿Quién sería para ti el presidente? Para en este momento, no se me ha cruzado por la cabeza. No tengo ninguno que podría haber yo, que podría ser el presidente. Primero, derroquemos a Ortega. Hay que derrocar primero a Ortega. Hay que seguir exigiendo que los organismos internacionales que ya tienen los compromisos engavetados en sus escritorios, denuncias todos los días, correos electrónicos, mensajes, llamadas al Congreso y a los Senados. Perdón. Que logremos. Que logremos. Hacer algo por Nicaragua. O que me diga alguien que anda queriendo elecciones en el país. Si eso está prometiendo al pueblo de Nicaragua un futuro mejor. Que me lo diga. No hay condiciones. Y lo hemos venido diciendo. No existen condiciones. No hay. No hay forma. No veo una forma como podrían hacer. Cuando escucho a estos señores politiqueros hablando de elecciones que tienen el sectorial, que aquí, que allá, que agrupaciones, que las muestren dónde están. Que dejen de andar engañando al pueblo. No tienen nada. Recogiendo listas de gente ficticia para pedir dinero en los Estados Unidos. Y para seguir engañando a la gente. Que tienen organización. No hay. El pueblo sigue en resistencia. No existe. Y qué bueno fuera, ¿verdad? Excelente que Dios quiera. Dios nos hiciera el milagro. Pero sería un milagro de Dios. Que esto diera una. Un cambio radical. Pero sabemos de que tenemos que luchar. Tengo el presentimiento y la percepción de que en Nicaragua en algún momento habrá un levantamiento. El pueblo está calmado. Y Daniel Ortega cree de que esto ya paró aquí. De que esto ya pasó. Van y podrían haber un montón de asesinados. En urnas. En el campo. En la ciudad. En las fronteras. Y quién dice que no. ¿Quién nos da seguridad en Nicaragua? O que me digan estos politiqueros. De qué forma. Van a lograr. O cómo van a ser. Con esa vara mágica. Para desarmar a todos esos asesinos. Que tiene Ortega en Nicaragua. Que me lo digan. Que lo demuestren. Que primero demuestren. Si ya en Nicaragua existe un desarme. Si ya en Nicaragua existe la ONU. Si ya en Nicaragua existen militares. Extranjeros. Para proteger la ciudadanía nicaragüense. Que me lo digan. Cómo lo van a hacer. Cómo lo van a lograr. Si vendiendo la lucha. Y tal vez no vendiendo. Tal vez pensando. De una manera errónea. Que Daniel Ortega va a dar el poder. No le está dando a nadie una personería jurídica. Para que la oposición pueda salir. En una nueva historia. Con un nuevo partido. No existe. No hay. No hay. No hay. Por cierto. Vivo se lo llevaron. Vivo lo queremos. Eso lo poníamos. Cuando esta lucha estaba. En pleno apogeo. Cuando empezaron a matar a la gente. Pero qué mala memoria. Tienen los politiqueros. Qué mala memoria tienen. Que en un momento. Dijeron que no iban a negociar. Con el dictador. Y hoy lo están haciendo. Hoy están reuniéndose. Con el dictador. Hoy se están moviendo libremente. O que me digan. O que nos den la clave. Cómo es que ellos hicieron. Cómo es que hacen. Para entrar al país. Salen por los aeropuertos. Donde solo el régimen. Tiene seguridad. O que le den la clave. A todo el pueblo nicaragua. Cómo es que ellos le han hecho. Para ver si también. Todo el pueblo lo puede hacer. Protestar. Y salir como Pedro. Por su casa. Y diciendo que eres un opositor. Cómo. Cómo. Que lo demuestren. Yo quisiera ver. Uno de estos señores. De la alianza cívica. Que me demuestren. Que nos demuestren. A en qué punto. En qué cápsula. En qué compromiso. Daniel Tortega. Si ha comprometido. Con el pueblo nicaragua. Para la seguridad. Al pueblo nicaragüense. ¿Dónde? O que me digan. Si Estados Unidos. Ha prometido. O los organismos internacionales. Como la OEA. La ONU. Etcétera. Y más organizaciones. Del mundo. Garantizan la vida de los nicaragüenses. Que me lo digan. Si tienen la capacidad. Para doblar el riesgo. Y asegurar la vida de los nicaragüenses. Que se pronuncien. Y que lo digan. Pero que no me vengan a hablar de elecciones adelantadas. Cuando tenemos el país secuestrado. Inaudito. Me rehúso. Y en el nombre de muchos hermanos nicaragüenses. Que están conmigo. En esta lucha. Miles de nicaragüenses. Campesinos. Estudiantes. Actos convocados. Mujeres. Hombres. Profesionales. Que estamos definitivamente. Claro de lo que queremos. ¿Acaso que cuando se comenzó la rebelión. ¿Acaso que nosotros. Tenemos necesidad. De estar apoyando una lucha. Para que otros inútiles. La vendan la lucha. Y vendan la sangre de los que ya murieron. Que no vamos a poder recuperar esas vidas. Jamás. No vamos a poder recuperar. A los que ya están asesinados. ¿En qué cabeza cabe? Hay algunos que no. No les gusta esta forma. Hay algunos que no odian por eso. Por decir la verdad. Aaron Kerr. No me importa. Si no les gusta. Si creen que la salida fácil. Para este. Esta lucha. Es ir a elecciones. Con el dictador. Están completamente equivocados. Están engañando al pueblo. Pero se van a arrepentir. De lo que hoy están haciendo. Porque nosotros. Se los venimos advirtiendo. Nosotros. Lo que vamos doblando. Esta historia. Lo está absorbiendo el enemigo. Que desgracia. Desgraciadamente. Hay otra cosa. Que más duele. Y lo que más duele. Que lo que hoy están negociando. No expusieron el pecho. En esta lucha. Ni tampoco han perdido sus hijos. O que me diga. Si un hijo. De lo de la alianza cívica. Estuvo. En los tranques. Poniendo el pecho. Con los monimboseños. O con los masayeños. O con todos los hermanos. Acto convocados. Que anduvieron. Dándose duro. Con los polizontes. O con los polizapos. Que lo digan. Que lo demuestren. Que me demuestren. Con hecho. Si tienen posibilidades. De liberar Nicaragua. Con elecciones adelantadas. Con Daniel Ortega. En el poder. Que me lo demuestren. Que me digan. Donari. Cállate la boca. Cállate la boca. Estás equivocado. Vamos a liberar Nicaragua. Pero que me lo demuestren. Cómo es que lo van a hacer. O cómo le van a garantizar. La vida. A todos los nicaragüenses. Que hoy. Están expulsados. Del país. Que me cierren la boca. Pero que me lo demuestren. No pueden hablar de elecciones. Cuando tenemos el país secuestrado. Jamás. No pueden. Están traicionando la patria. Están traicionando. A las madres de abril. Están traicionando. A los que tenían la esperanza. De derrocar la dictadura. Están traicionados. A todos los que estamos en Estados Unidos. Apoyando esta lucha. No nos han pedido permiso a nosotros. Para tomar ninguna decisión. Nosotros seguimos firmes. Con el pueblo. Del lado del pueblo. Hoy. Mañana. Y siempre. Y si nos toca. Que pasar. Encima de todos estos traidores. Lo vamos a hacer. También tienen que ir a la cárcel. ¿Quién les ha dicho? ¿En qué momento? Sé que tal vez estoy solo hablando con mi pueblo. Pero me duele. Me duele que esos exiliados. 40 mil exiliados. Todavía andan en desgracia en Costa Rica. Tal vez nosotros no. Tal vez tenemos un trabajo y sobrevivimos. No somos millonarios. Somos ciudadanos nicaragüenses. Que también tenemos trabajo. Y familia. Que estamos apoyando esta lucha. Para que empiecen a hablar de elecciones. Y de partidos políticos. Y de negociaciones con Ortega. Primero. Siempre se lo he dicho. Hablen con el pueblo. A ver si el pueblo está de acuerdo. Que lo demuestren. Que lo demuestren en una plaza. Donde quiera que sea. Que lo hagan. Que llamen. Que convoquen al pueblo. Para ver si el pueblo está de acuerdo. En esa semejante idiotez. Algunos me dijeron a mí anteriormente. ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo es derrocar a Ortega. Ayudar. Colaborar a derrocar la dictadura. Soy un activista político e ideológico. Soy un guerrillero. Soy un ex contra. Que vengo peleando contra la dictadura desde los ochenta. Quiero ayudar a mi pueblo. Me sobra voluntad. Y no solo yo. Miles de nicaragüenses queremos aportar esta lucha. Miles de nicaragüenses queremos apoyar esta lucha. Todos los que estamos en Estados Unidos. Todos los que estamos en Estados Unidos. No pueden pasar encima de nosotros. Me opongo y me rehúso a eso. Estamos dispuestos a apoyar al pueblo. No ningún sinvergüenza que quiera sacar a Ortega. O que está negociando con Ortega. Mientras nosotros estamos luchando y hablando. Y levantando la voz por los nicaragüenses. Igual lucha es de los que estuvieron en los tranques. Como los actos convocados. Como los que han sufrido. Como la que nosotros tenemos aquí también. Todos estamos luchando de diferentes fronteras. De diferentes trincheras. Hay que hablar con el pueblo. Hay que explicarle al pueblo. ¿Cuál es la garantía? ¿Qué garantía nos prometen? No prometen nada. Porque no son dueños de nada. No puedes ir a querer dirigir una nación. Cuando no tienes nada que prometerle a tu pueblo. Promete la libertad. Democracia. Que por eso es que hoy estamos luchando. No queremos más gente en Estados Unidos. Que venga a pedir dinero. En nombre de un poco de gente que la están usando. Que les quitan su nombre y los engañan. Con un plato de comida. Para pedir a venir dinero y hacer proselitismo político. Y ir a negociar con Ortega. Con el dinero de la misma gente. Eso ya se acabó. Siempre he pensado que debemos de ayudar masivamente a nuestro pueblo. Y a esta lucha. Tenemos que hacerlo. Tenemos que continuar. No tenemos prisa. Es una lucha que no se va a ganar de un día para otro. Estamos peleando contra un terrorismo. Donde tiene dinero. Armas. Apoyo. De todos los narcotraficantes del mundo. Y gobiernos de izquierda. Como Daniel Ortega y toda su cúpula de delincuentes. El pueblo tiene que unirse. Y que sea el pueblo el que decida que es lo que quiere. Y si el pueblo dice nos vamos a elecciones con Ortega. Cierro mi página. Me voy. Hago mi vida. Aunque me vaya con el corazón desbaratado. Porque esa no era la intención. Eso no es la intención del pueblo. Eso no es lo que quiere el pueblo. Nadie nos puede imponer. Si estamos en esta lucha. Es para poner condiciones. El pueblo es el que tiene que poner las condiciones. Como es que quiere vivir en las próximas generaciones. En el futuro. Somos nosotros los nicaragüenses. No me considero ser dueño de esta lucha. No me considero ni necesito. Sí en ningún lugar. No la necesito. Pero sí amo a mi patria. Y amo a mis hermanos. Y es muy doloroso que lo usen. Porque para usarlo ya tenemos suficiente a este maldito asesino. Dictador de Daniel Ortega. Ya tenemos suficiente con él. Para que vengan otros queriéndonos usar. Queriéndonos convencer. Saliendo con organizaciones que dicen que tienen 400, 500 organizaciones. ¿Dónde está ese montón de gente? En una organización solo hay una persona. En otra organización solo hay dos. Y todos por querer lucrarse de los hermanos. No es así. No se vale. No se vale. Hemos pedido tanto el paro nacional indefinido. Hemos pedido la aplicación de la NICAAP. De la ley Magnitsky. De la carta democrática. Sanciones para Ortega. Eso es lo que queremos. Por el momento no tenemos arma. Y si tuviéramos arma. Ya se hubiera armado la del diablo en Nicaragua. Nicaragua ya estuviera liberado si tuviéramos arma. Pero como no tenemos arma. Tenemos que trabajar de la manera más posible. Si tuviéramos arma, yo les aseguro que los CEPESAPO, ni los policías, ni los paramilitares, ni el mismo ejército nos parara. Ya se hubiera armado. Ya se hubiera armado un desastre. Hemos querido evitar eso. No es eso lo que el pueblo quiere. Pero de no ser otra. Ahora, yo pienso y presiento de que Nicaragua se va a armar la que nunca hemos pensado. ¿Y por culpa de quién? De los que están usándonos y de los que están negociando en nombre de los nicaragüenses. Así es, Andrés. Andreita, perdón. No debe ser así. Almiro a los campesinos. Almiro a los estudiantes. Almiro a los actombocados, a las madres de abril. Almiro a todos los opositores nicaragüenses. Almiro, al tranque de Miami, a los de Florida, a los de California, a los de Arizona. A todos los que estamos en Estados Unidos. Todos estamos unidos en esta lucha. Los que estuvieron haciendo plantones en Belga, en Francia, en Europa, en España. Opositores en todo el mundo. En Israel, en Roma. En todos los otros países del mundo. ¿Acaso esa gente quiere elecciones con Ortega? Ninguno. Nadie. Estamos en contacto con Canadá. Miles de nicaragüenses. Que no quieren elecciones con la dictadura. Que lo que queremos es derrocar a estos asesinos. No queremos diálogo. No nos interesa. No necesitamos de ellos. No necesitamos ni de un gobierno para que nos ayude a liberar Nicaragua. Necesitamos resistencia. Necesitamos actitud. Siguen los hermanos campesinos asesinados. Mientras los bobos queriendo negociar. Mientras los ambiciosos queriendo negociar. Mientras los que quieren estar sentados en una silla queriendo negociar. Hablando pendejadas. Sabiendo lo que están haciendo es entregando al pueblo a la carnicería. Lamentablemente. Ellos están trabajando. Hablándole al pueblo. No. Que la salida de Nicaragua va a ser las elecciones. Que la vamos a ganar. Bla, bla, bla. Agarran a los jóvenes. Por favor. Tengan mucho cuidado. Les están prometiendo casas de seguridad. Mira yo te la pago. Tienes que eres comida. Que eres lo que sea. Anda andando. Es el enemigo. Es de dinero de Ortega. Es dinero de Ortega. Hay que abrir los ojos. Es dinero de Ortega. Es el dinero de Ortega. El que está haciendo todas esas actividades. O que me digan que no. O que me diga la Alianza. Quien le está dando dinero. O que me diga la UNAP. Quien le está dando dinero. Donde. Donde están sacando el dinero. Que lo reflejen. Que lo hagan en público. Buenas noches a todos. No estoy enojado. Así soy. Me gusta hacer. Tengo un corazón muy suave. Tal vez mi carácter no es tan suave. Pero. Mi corazón es más suave que una gelatina. Y me duele. Cuando mis hermanos. Los quiere arrebatar el enemigo. No puede. No puede. No pueden. Jóvenes por favor. Hermanos actos convocados. Campesino. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Y si no me. Quieren hacer caso. No me hagan. Hagan lo que quieran. Estamos en democracia. Pero después no se lamenten. Después van a recordar. Aquel loco. Don Arias. Nos decía. Que no. No cayéramos en la trampa. Hoy estamos cayendo en la trampa. O que me digan. Si es Somoza lo mejor que le está financiando a estos señores dinero. Será que Somoza es del CIE de donde está muerto hace años. Hay años. O será Sandino. No debemos de permitir que nos engañen. Que engañen a la juventud. Se están aprovechando de la juventud. De la necesidad de los nicaragüenses. No es esa la meta. Aquí todos los días trabajamos con la fe. Y la esperanza. De que vamos a continuar esta lucha. Pero elecciones adelantadas con Daniel Ortega. Va a ser una catástrofe. Porque se la van a robar. Van a aceptar. Van a negociar. Daniel Ortega se va a ir a otro lado. Ya está preparando donde va a ir a vivir con la Chayo. Ya están haciendo la construcción donde van a ir. Y ya ellos van a estar dirigiendo desde allí. Van a dejar el Carmen y después lo van a volver a quitar. Acuérdense lo que pasó antes. Mandando de abajo. Acuérdense de eso. Acordémonos hermanos nicaragüenses. De lo que ya vivimos. Y de lo que hemos vivido por 40 años. El engaño. Hemos vivido del engaño. Y hoy en esta nueva historia. Donde habemos. Donde habemos. Gente. Que tenemos clara la mente. De lo que es el terrorismo. Y el comunismo. No podemos permitir. A veces cuando levantamos la voz. Hay muchos hermanos que se enojan. Y dicen. Que viva la Trinidad Estelí. Bendecido. Bendecido. Estos hermanos de la Trinidad. Por cierto. Ahí nunca ha podido ganar Ortega. No podemos permitir eso. No perdamos el tiempo. Cuando llegue a tocarte la puerta. Uno no. Que necesitamos organizarlo. Que el sectorial. Para las votaciones. ¿Cuál votaciones? ¿Cuál? ¿Dónde? O que me lo diga alguien. Que me lo diga alguien. Que alguien me explique. Que alguien me. Explique. ¿Cómo van a hacer? Para sacar a la dictadura. Donde todos los días. Mete armas. Donde está traficando. Transnacional. Internacional. Donde está llevando armas. Donde mete ruso. Y están entrenando paramilitares. Bases militares nuevas. Que está haciendo en Nicaragua. Para prepararse. Para una posible guerra. Daniel Ortega. No le interesa. Nada de las elecciones. No le interesa. Riendo. Se está. Como los ando locos. Dice. Haciendo. Sectorial. Ahí los tengo descontrolados. Ahorita. Preparémonos con armas. Dejémoslo. Que mientras ellos andan ahí. Haciendo su lucha. Ahí. Haciendo sus loqueras. Hablando de elecciones adelantadas. De todos modos. Equípense muchachos. Que después las vamos a ir a quitar a balazos. ¿Y quién ha dicho que no? ¿Quién dice que no? ¿O alguien me podría explicar de qué manera podrían evitar eso? Gracias, mi hermana. Sobeida. Bendiciones. O que alguien me podría explicar cómo podrían hacer. Si tuvieran una solución. Que yo sepa que sí lo van a lograr. Yo les digo adelante muchachos. Yo los apoyo. No hay ningún problema. Yo los apoyo. ¿Por qué no? Que me diga alguien. ¿Cómo podría ser? Para ver si yo puedo decir. Hombre, puede ser. O que me diga alguien. Si creen Ortega. Que me diga alguien. Si creen Ortega. Si estamos en esta lucha. Y hemos venido. Que Daniel Ortega mató a la gente. El 30 de mayo. Del 2018. ¿Cuántos masacró? Y le interesó. La gente lloraba. La gente le decía. No me mates. La gente le decía. No. Me mataron a mi hijo. Llorando. Hay que acordarnos de todo eso. Me los asesinaron. Y la gente llorando. Decía. No me mates. Por favor. No lo hagas. Y les disparaban. ¿Quién dice que no va a pasar eso después? ¿Quién dice? Definitivamente no podemos caer en ese error. Me da miedo que caigamos en ese error. Nosotros estamos de acuerdo que en Nicaragua en algún momento tiene que haber elecciones. Esperamos y tenemos la fe en Dios. Pero por el momento es lucha la que tenemos. No podemos negociar a medio del camino. Tenemos que negociar hasta cuando estemos sacando la cosecha. Y el fruto. El fruto de lo que nosotros estamos cosechando hoy en nuestro pueblo. Que es hablar de libertad y de democracia. Que es hablar de derrocar al comunismo que ha venido asesinando por más de 40 años nuestro país. En algún momento pensamos en las armas. Y en algún momento hubieran sido buenísimas. O en algún momento no se sabe si se irán a necesitar. Esperamos en Dios que no. Porque una guerra civil en Nicaragua sería, pero lo más difícil. Lo más peor en Nicaragua. Pero sabemos que Daniel Ortega sigue matando a los campesinos. Y yo creo que el pueblo tiene todo el deber y el derecho y la responsabilidad de defenderse. Siempre lo he dicho. No incitamos a la guerra. Esta guerra ha sido completamente cívica. Pero yo también le digo a mi pueblo. Pero si una persona te quiere joder, defiéndete. No te dejes matar, hermano nicaragüense. Pero para no llegar a eso. Tenemos que seguir unidos. Trabajando aquí. Es aquí donde está la lucha más importante. Es en Europa. Es en Canadá. Es en Estados Unidos donde está la lucha. Es aquí donde nosotros tenemos que trabajar. Por eso nos debemos respeto. Nadie puede negociar por nosotros. Nosotros en los Estados Unidos hemos colaborado en esta lucha y lo vamos a seguir haciendo. Por eso cuando muchos hermanos dicen, ustedes están en Estados Unidos. Sí, estamos en Estados Unidos, pero también estamos apoyando esta lucha. Somos también actos convocados. La comprensión, la unidad, unidad sin complicidad. Cuando hablamos de unidad, de una vez hay que hablar. Una unidad sin complicidad no te va a unir con el enemigo. Unido el pueblo, lo que quiere el pueblo. Es la unidad del pueblo. Los campesinos siguen siendo asesinados. ¿Han escuchado que la Alianza Cívica habla de eso los últimos días? Agarran la corporación allí, que era del señor Fabio Gadea. Ya no pertenece, ya es la casa allí. Ya huele a Arnoldo Alemán esa radiocorporación. Ya huele a sapo allí. Eliminaron los medios independientes. Los regresaron. Ya esa gente, ya no son periodistas que levantan la voz. Ya están callados, ya los silenciaron. Hablan, pero ya no hablan. Andan divagando. Que lo sigan demostrando como en un inicio. Que sigan levantando la voz por Nicaragua como un inicio. Esta lucha está en lucha. Estamos en caminata. Estamos en la caminata. Estamos en la guerrilla todavía de una lucha. Que falta mucho y que faltara menos si no hubiera habido diálogo. En Nicaragua lo que jodió esta lucha fue el diálogo. Era el momento de trabajar unidos. Felicito a los del movimiento campesino. Están dispuestos a levantar fuerza otra vez. Hemos visto los posts y los videos de Medardo. Por cierto, me da mucha esperanza. Pero hay que hacer un lado esos estorbos políticos. Esos son un estorbo que se han puesto en el camino. Y les digo estorbo como nicaragüenses. Me tomo la atribución y el atrevimiento de decirlo. Porque realmente lo que han hecho ellos es un estorbar en la lucha. Porque no han hecho nada. Porque han atrasado. Porque quitaron el impulso. De los actos convocados. De los cambecinos. Han sido un estorbo. Y mientras nosotros estamos luchando y estresándonos en esta lucha. Allá ven a ellos reunidos con Ortega. Disfrutando en la noche. En cenas privadas y a puertas cerradas. Qué horror. Y a los otros mandaderos los mandan a ser mandados aquí a Estados Unidos. Vaya hablen con los que están allá. Porque aquellos son un poco los que están en Estados Unidos. Pueden ser un peligro. Si esos cabrones se unen. Van a mandar dinero allá a Alejandro Segura. Para que le van a mandar un NACA o un misil. Para que vuele balas. Nosotros aquí tenemos el poder. Todos los que estamos en Estados Unidos. Dice, lee en mis comentarios. Si los estoy leyendo hermano. Pero van, van, van muy rápido. Entonces. Yo después los leo. No se preocupen. El 19 de este mes de enero. Tenemos una actividad en Costa Rica. En la Florida. En Arizona. Hay que activarse todo. Y decir, no elecciones con Daniel Ortega en el poder. Hay que continuar. No es posible que esta lucha la rebate Ortega. Ni que tampoco. Porque no. Porque están nuestros hermanos allá sufriendo. Nosotros nos vamos a quedar con las manos. Con los brazos cruzados. No tenemos que hacer algo. Y saben que es lo más importante. Saben que es lo que pasa. Y miren lo que les voy a decir. Algunos podríamos no tener intereses personales en esta lucha. Pero hay siempre gente que anda con intereses personales. Buscando el billete. Ese es el problema. Buscando poder. No son activistas natos. Para ser un activista nato no tienes que ver nada de eso. Tienes que ver. Tienes que ver el objetivo. Y cuál es tu visión para tu país. Es la visión. Qué es lo que tú quieres. Cómo quieres ver a tu país en un futuro. También Panamá dice mi hermano Weili. Se va a activar el día 19 de enero. Así que ánimo mi gente. Nosotros no estamos necesitados. Ni tampoco necesitamos. Necesitamos que nos vengan a dar historias de Daniel Ortega aquí. A Estados Unidos. No somos millonarios. No somos millonarios. Somos pobres. Somos trabajadores. Hemos venido a buscar vida en este país. Y gracias a Dios y a este país que nos ha dado acogida. Pero somos exiliados. También sufrimos. También lloramos. También tenemos sentimiento por nuestros hermanos. También nos duele lo que está pasando en Nicaragua. Y por eso estamos aquí hoy en día. No paramos de hablar a Nicaragua. A nuestros hermanos y decirles qué es lo que queremos. Cuál es nuestro objetivo. Nosotros no tenemos en ningún momento. En ningún momento intenciones. Intenciones de dinero ni de poder ni de nada. Somos activistas. Y cuando eres un activista. Por convicción. Por visión. No te interesa nada de eso. Quieres ver a tu país libre. Y a tus hermanos también libres. Y eso es lo más importante. Y si todos lo hiciéramos así. Nicaragua ya estuviera libre ahorita. No puedes negociar. No puedes dialogar. Pero ya. Nosotros creo que ya aburrimos con lo mismo. Pero no nos quieren entender. Está saludos a mi hermano. Tito. Tito Chamorro. Allá en Canadá. También igual. Estamos conectados y hablando de lo mismo. Hablando de lo mismo. Es una lucha. Muy, muy, muy. Difícil. Porque no todo el mundo está de acuerdo. El problema. Es. Que es nuestra oportunidad. Y si perdemos esta oportunidad. De sacar a Ortega ahorita. Y si ya se monta en eso. Ahí lo van a tener en la Asamblea Nacional. Diciéndole adiós a la gente. En su carro gris. Blindado. De no sé cuántos millones de dólares. Miles de dólares. Doscientos mil. Doscientos cincuenta mil dólares. Vale. Tiene cuatro. Tiene cuatro. Dos Mercedes Benz. Todos son Mercedes Benz. Y tiene unos carros rojos. Que es los que salen la noche a ver la ciudad. Porque no solo sale en su carro. En ese carro. Tiene varios carros. Varios colores de carro. Por cierto. Ahí los voy a subir. Los colores de carro que tiene Ortega. Que la gente ni los conoce. Ellos están. Tranquilos. Frescos. Allá mandamos a Maradiaga. Dice. Anda. Que hable aquel. Que lo entretenga. Allá anda el otro. Por otro lado. Hay algunos que ya. Ese tonto. Dicen. Ya ni dejémoslo ahí. Ya no es un peligro para nosotros. Entonces hermanos. Hay que seguir adelante. Apoyemos la marcha. No dejemos de marchar. No nos recintamos. Estamos dolidos. Trabajemos por unirnos cada día más. He visto a. Medardo. Muy activado. Un hombre que está luchando también. Y para ellos no es fácil. Como ellos han dicho. No es fácil. Nosotros. También tenemos peligro. Que Daniel Ortega los mate. Y yo lo he. Cuando he estado con Medardo. Me da. Me da un poco de sentimiento. Porque la gente está. Hay veces un poco errada. No. Que Medardo está en la alianza. Ellos quedaron en la alianza del inicio. Pero he visto como ellos caminan aquí. A veces sin dinero. Pero son luchadores. Y se merecen un gran respeto. Porque ellos comenzaron esta lucha. A veces en vez de. Desanimar un hermano. Hay que animarlo. Hay que edificarlo. Porque hay muchos. Que dicen que están en esta lucha. Pero no han puesto ni un grano de arena. Y los que están en Nicaragua. Y tienen su negocio. Y están trabajando en Nicaragua. Y no quieren aportar a la lucha. Aquel que se rinde. Pierde. Hay muchos que están en Nicaragua. Y quieren ver Nicaragua. No. Porque no aguantamos a Ortega. Que no queremos. Pero bien que allá andan chupando. Bebiendo guaro en la discoteca. Disfrutando allá. Paseando. En los que no. En todas las. Las fiestas que hay allá. Andan en Nicaragua. Y no quieren a Ortega. Y he visto un montón de gente así. No somos opositores. Oye cabrón. Pero te acabo de ver. En grandes bacanales. Allá en los que hace Ortega. En los jaripeos. Y en todo eso. Y dice que sos opositor. No. Eso no es ser opositor. Ser opositor es no. Es cerrarse. Que no. No quiero nada de este gobierno. No me interesa. Eso es ser opositor. Pero ser opositor. No es ser opositor. Y decir. No. No voy a cerrar mi negocio. Cuando nosotros. Hemos estado pidiendo. Un paro nacional indefinido. Y no lo han querido hacer. No. No. No es así. En el momento. En un momento. Será a ver. Va a salir que realmente. Quien. Quien va a ser el líder. En este país. Y no estamos. No estamos. No estamos. No estamos. No estamos. No estamos cerrados. Queremos la unidad de todos. Pero hay un problema. Con los que ya se vendieron. El problema. Con los que ya se vendieron. Es que van a quedar. Con el. Con el perro. De las dos tortas. Sin el pan. Y sin el perro. No sé cómo está. Ese dicho ahí. Si ya le encabaste. El pueblo te va a desconocer. Y si te querés regresar. Para atrás. Ortega te va a joder. Por todos lados. Van a estar jodidos estos. Entonces. Mejor mantenerse. En el centro. Luchando. Cómo. Irse con el pueblo. Porque en un momento. El pueblo va a seguir. Dice mi hermano. Yo sé que a ti te molesta. No es que. No es que me moleste. Es que yo no puedo hablar. De algo que no sé. Ni puedo criticar. Alguien que no sé. Lo que yo critico. Es la mala política. De la mala lucha que hay. Que eso si lo miramos todos. Las actividades. Las intenciones. Que tienen de negociar. Con Ortega. Que fácil. Pero si vienen los doscientos. Los ochenta mil exiliados. Que están allá. No han entrado allá. Y los matan. Hay tan. Viendo la mamá. De la hermana. De la cegua. Del chavo este. La cegua. Que lo están matando. En la modelo. Ahí en la cárcel. Entonces. ¿A dónde vamos? Tenemos que mantenernos. Un saludo. A mi hermano. Francisco. De Nicaragua. Primero. Por cierto. Una. Agrupación. Muy importante. Donde hay buenas. Buenas expectativas. Donde hay gente. Que quiere. Apoyar. Y aportar. Esta lucha. El grupo de Nicaragua. Primero. Ahorita se organizó. En Houston. Gracias a Dios. Y seguimos apoyando. Pero recordemos. No elecciones con la dictadura. Nel. Nos va a hacer un atol. Que no lo vamos a acabar. No negociación. No necesitemos. No negociemos con él. Está esperando el momento. Ya está pidiendo negociación. Ya está pidiendo negociación. Quiere llevarse los tres mil millones. Que le ha robado a Nicaragua. Y no solo eso. Garantía para su familia. Garantía para su familia. Y quedarse en el poder. También quiere. Ortega. ¿Cómo les quedó el ojo? Jefe del Frente Sandinista. Jefe de cartel. Ya está haciendo su. Su mansión allá. Protegida. Con muro. Con paneles solares. Y todo. Como la ven. Y dirigiendo. Allí a los que están ahí. Estos que están zancudos. Estos partidos zancudos. Esperamos que estos movimientos. Que vienen. Sean para. Para unidad. Y que todos recapacitemos. Hombre. Si que es fácil. Es que no entiendo. Si alguien es político. No tiene necesidad. Ni andarse vendiendo. Como las putas. Si alguien es político. Si alguien se gana un liderazgo. Se lo ganó. Mira. Este más. Es el que va a poder presidir. Este más. Es el que va a estar ahí. La. La. Liderazgo. Se gana. No se arrebata. Se gana. Arrebatar solo Ortega. Y si hay muchos que quieren estar en el gobierno. Perfecto. Está bien. Vamos a necesitar quien esté en el gobierno. Obviamente. Quien esté en una junta de transición. Excelente. Quien sea diputado. Excelente. Perfecto. Perfecto. Claro que sí. Vamos a necesitar ministros. Vamos a necesitar diputados. Vamos a necesitar hasta policía. Vamos a necesitar un nuevo ejército reconstituido. Qué sé yo. Hay un montón de cosas que se van a necesitar. Pero primero. Luchemos para que este dictador no quede con impunidad. Porque si nosotros nos vamos a elecciones con Ortega. Va a quedar él con impunidad. Y no lo vamos a poder ni encarcelar. Ni sancionar. Y va a andar matando. ¿Y qué? Te va a decir. Te mateo. ¿Y qué? Así de fácil. Así va a decir. Te mata. Te mateo. ¿Y qué? ¿Y qué? Y si te vuelves a parar. Te vuelvo a matar. ¿Y qué? ¿Qué ha hecho ahorita? Ortega. ¿Qué hizo del 18 de abril para acá? Van, 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 van. Matame a este. Matame a este. La chamuca. Anda, matate a aquel otro golpista. Anda, matate a eso. Anda, se limpieza. Mátenos a todos. ¿Y quién hizo nada? ¿Hizo algo la alianza? ¿Hizo algo la UNAP? ¿Ha pasado algo? ¿Están los secuestrados políticos? Ajá. ¿Y qué? Y dice Ortega. ¿Y qué? Pues. Como quien dice. Terreta. ¿Y cuál es? Tengo las armas. Y si levantas la mano, te la bajo. Ya lo dijeron los paramilitares. Entonces, ¿a qué? ¿A qué le tiramos? ¿A qué le vamos? Yo pienso que para ir a humillarte otra vez. Ah, y después de tantos sentimientos heridos. De tantos corazones destrozados. Yo pienso que lo mejor es seguir luchando. Es mi punto de vista. Es mi punto de vista. Es mi punto de vista. Porque para que me vaya a matar, ya legal, me va a matar a este hijo de puta. Ahí me disculpan la mala palabra. O sea, me salió el indio. Siempre he dicho yo. Porque eso ya lo vivimos. En los ochenta para terminar, ¿verdad? Para terminar y hablando lo que está hablando nuestro hermano Francisco. Siempre he dicho. De que en Nicaragua. Como es un país que ha estado en conflicto. Y que han habido asesinados. Yo pienso de que en Nicaragua. Con una junta de transición. Ya de funcionar. Porque es lo que va a funcionar. Porque también un gobierno que vaya medio de vilón. Allí se lo van a bajar también. No le van a decir no. Pero una junta de transición. Que es la que siempre se usa. Cuando un país está en un conflicto. Recordemos que Daniel Ortega lo hizo. Pues cuando los nueve. Cuando en Pastora. También estuvo allá. Lo hizo. Una junta de transición. Es mi opinión personal. ¿Verdad? Y posteriormente. Posteriormente. Que ya esté saneado el país. Donde estén los organismos internacionales. Bien pegados en el país. Donde esté la ONU. La CIA. OEA. Mi acuerdo de la CIA. Por cierto. De donde haya gente. De inteligencia. De extranjera. En nuestro país. Donde estén los medios de comunicación. En nuestro país. Verificando. De que todo esté bien. Donde ya se hayan hecho. Ciertos. Arreglos. Entre la comunidad. Nicaragüense. Para que hayan. Este la tranquilidad. Y que ya vaya. La gente sintiendo en sí. Hombre. Ahora sí. Podemos ir las elecciones. Ya. Ahora sí. Ya podría ser. En unos dos. Tres años. Pero por el momento. No podría. No sé. Lo que. Lo que yo pienso. Es que. La traba. Que está ahí. Daniel Ortega. Ya. Ha tenido. Momento. De que. Si acaso. Se ha rendido. Pero. Quienes creen. Que no lo ha dejado. Los paramilitares. Los paramilitares. No. Comandante. No puede. Dejar esto. Tiene que tener huevos. Se lo dijeron a Ortega. Entonces. Ellos a huevo. Una. Los paramilitares. Lo hacen. Que Daniel Ortega. Esté allí. A huevo. Aunque se esté muriendo. Y aunque se esté orinando. En los pantalones. Y otra. Que Daniel Ortega. Tiene un compromiso internacional. Con el narcotráfico. Si te vas a Ortega. Y otra. Que tiene negocios. También. Hay negocios americanos. En Nicaragua. Donde hay negocios. E intereses. De por medio. Pero nosotros. Que. Que nos favorece eso. En que nosotros. Nos favorece. En que nos favorece. Eso a nosotros. En nada. Si los negocios. Que están. Extranjeros. En nuestro país. Son negocios. Que están. Combinados. Con Ortega. Pero la población. Pero la población. Que tiene. Desolados. Aorientados. Y luego. Yo pienso. Y para terminar. Porque ya le quité. Mucho tiempo. Es exigir. Las sanciones. Las sanciones. Para concretar. Seguir exigiendo. Las sanciones. Al ejército. Seguir exigiendo. Las sanciones. Masivas. A Daniel Ortega. Y toda su cúpula. ¿Verdad? Tanto. Cúpula de Arnoldista. Como cúpula de. De Ortega. Murillo. Que son dos bandas. Bien pegadas. De delincuentes. Que tenemos en nuestro país. En cancelamiento. Lograr a quitarle. La impunidad a Ortega. Para que no se proteja. Y lo podamos arrestar. Empezar a pedir. Activación. O que quiten el castan. Que va a ser. Destructivo. Para el país. Porque la economía. Se va a bloquear. Pero es una necesidad. No es porque queramos. Es una necesidad. Si de todo un modo. El pueblo está jodido. Nos vale madre. A nosotros. No nos importa. Que sancionen. A estos. Asesinos. Si de todo un modo. Los que tienen el dinero. Son ellos. No nosotros. Entonces. Que nosotros. Que se caiga la economía. El país. Por un tiempo. No importa. De todos modos. Estamos jodidos. Una. Con el fusil en la cabeza. Otra. Con el pico cerrado. Que si hablas en contra de Ortega. Te. Te. Te encarcela. Te mete o te mata. Entonces. El trabajo. Que nosotros. Tenemos que hacer. Es. Seguir presionando. Y seguir luchando. Llenémonos de ánimo. Llenémonos de fe. De esperanza. Unámonos. Con el pueblo. Unámonos. Con la gente. Que realmente. Quiere liberar Nicaragua. No hagamos caso. Omiso. A personas. Que andan divagando. En. En aguas. Turbulentas. Y enfoquémonos. En la voluntad. Del pueblo. Ayudemos. A los líderes. Que realmente. Quieren apoyar. Y que. Quieren dirigir esto. Apoyemos. Y si no hay líderes. Hay que buscar líderes. Hay muchos líderes nicaragüenses. Hay muchos hermanos. Que tienen capacidad. Para liderar Nicaragua. Si el que. Estaba primero. No funcionó. A los leones. Otro. Que venga otro. Hasta que logremos. Porque somos. Miles de millones. De nicaragüenses. Hasta que encontremos. Una persona. Que pueda estar. Liderando Nicaragua. Se va a necesitar. Hay gente preparada. Universitario. Gente que ya. Son graduados. En Nicaragua. Tienen capacidad. Pero nunca han sido escuchados. Porque siempre quieren estar. Los mismos sarcófagos. De siempre. Esas momias humanas. Esos sarcófagos. Cuarenta años. Cincuenta años. Cuarenta años. Tienen algunos. Que están allí. Que ya caminan. Andan con muleta. Y quieren seguir. En el poder. Y no le quieren dar oportunidad. Al pueblo. Hay muchos actos convocados. Tienen capacidad. Mujeres con capacidad. Que son dueños. De esta lucha. Hay mucha gente. Pero quieren estar allí. Los mismos. Los mismos. Los mismos. Ya. Van a morir. Y quieren morir. Y van a morir. Y van a estar igual que Sandino. Mandando desde la tierra. Donde murieron. Esa es la. Esa es lo que. Realmente. Ellos quieren. La misma doctrina. No. Pues somos liberales. Y que tenemos que seguir. Y que. Somos los únicos. Dice Arnoldo Alemán. Ajá. Lo mismo. El mismo. Que un día. Te vendió. Que negoció. Que hizo. Que nos tiene aquí. El mismo. Y sigue con huevos. ¿Por qué cree que sigue con huevos? Porque siempre hay gente ilusa. Que lo apoyan. Ese es el problema. Que tenemos en Nicaragua. Así es hermano. Que espero. Que agarren lo bueno. Y lo que no les gusta. Desechenlo. No somos perfectos. Cometemos errores. Y es mi opinión personal. Estar en esta lucha. Firme. Y digno. Y transparente. No tengo. Ningún interés. En algún puesto público. Nicaragua no. Ya no aguantaría. A lo mejor ya no aguantaría. Ni tampoco quiero irme a meter a un problema. Pero hay gente que lo tiene que hacer. Porque Nicaragua tiene que estar en manos nuevas. En con carne fresca que está liderando el país. No con los mismos sarcófagos. Viciosos mañosos de antes. Que son una bola de mañosos. Ustedes han visto. Esos. Las películas del oeste. Han visto esas películas del oeste. Las películas del oeste. Cuando se reúnen todos los mañosos del condado. Todos los mañosos del condado. Allí se reúnen. Para ir a armar su cacería. ¿Quiénes son ellos? La cúpula de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Más todos los secuaces extranjeros que traen ellos. Ellos traen su propia estructura. La tienen fuera los que apoyan a ellos. Los que manejan el dinero. De Nicaragua. De los nicaragüenses. Entonces. La idea es. Estar en esta lucha. Es cambiar el sistema. De nuestro país. Y lograr. De que Nicaragua. Reine la democracia. Donde todo el mundo pueda trabajar. Y de todo el mundo pueda lograr sus aspiraciones. Donde todo el mundo pueda tener sus aspiraciones. Donde todo el mundo pueda tener su empresa. A los Ortega Murillo. Ni a los comunistas. Ni a los solencialistas. No les conviene que nadie supere. Porque quieren ser los únicos. Esa es la doctrina de ellos. Es la ideología de ellos. Pero nosotros no. Nosotros tenemos mente abierta. Para divagar en el mundo. Y lograr cambiar el sistema. Ese es nuestro objetivo. Nuestras futuras generaciones. Los niños nuevos. Los jóvenes nuevos. Los jóvenes nuevos. Que hoy están en esta lucha. Protéjanse. De esas bacterias humanas. No se confíen. Que van a llegar a decirle. ¿Cuántos tenés? Dame una lista de los que tenés. Mira. Este. Para que estemos organizados. Luego se van y piden dinero en nombre tuyo. Es lo que hacen. Y luego. Se van. Onde Ortega. Tengo este paquete. Paquetazo. Viene Ortega y le dice. ¿Cuánto querés? Por esto. Yo. ¿Cuánto valés? Tengo tanto. Esto es lo que valés. Hijo puta. Toma. Ahí está el billete. Y cállate el pico. Y vendelo. O sea. Como han hecho muchos. Que los han vendido. Otra mala palabra. Se me salió. Sí. Ya. ¿Cuántos tenías? A ver. A ver. Señores de la alianza. A ver. Palé. ¿Cómo te fue hoy? ¿No? Pues ya los tengo medio engañados estos locos. A ver. Maradiaga. Vos te disparás para allá. Y toma tanto. A ver. El otro. Toma. A ver. Este. Los otros de Palé. Los otros. Ya ni sé que. Ya ni. No los conozco. Gracias a Dios ya. Nada más los veo por la televisión. Pero sabemos la historia. De ellos. Son los mismos. Quieren estar jugando a dados. Tirándose un puro. Negociando. Terminamos. Los acabamos. Y van a empezar. Y el próximo. Acción va a ser. A ver. Que regresen todos. Perdonémosle la vida. Y van a empezar a hacer pruebas de ello. Y los van a mandar a traer. No les van a hacer nada. Al inicio. No les van a hacer nada. Recuerden de que todos los actos convocados. Y gente perseguida. Tienen un libro. Donde están. Los paramilitares. Y los militantes del frente. Los que están. Ellos. Tienen su lista. Después los van a matar selectivamente. Por eso hay que tener mucho ojo. Mucho cuidado. Actividades. Movimientos. Cómo se mueven. Qué es lo que hacen. Cómo lo hacen. Y por eso critican a Donaria San. Por eso lo critican. Porque dicen la verdad. A ellos no les gusta. Para ellos. Yo soy un enemigo ahorita. Incluyendo para los de la alianza. Y los NAP. Soy un enemigo de ellos. Y que no me lo digan que no. Porque yo. No estoy de acuerdo. En. Que. Usen. Al pueblo nicaragua. Para lograr. A Ortega. Dejarlo en el poder. En ningún momento. Que Dios bendiga a Nicaragua. Que Dios bendiga a todos mis hermanos nicaragüenses. Actos convocados. Campesinos. A todos los que estamos en esta lucha. Que Dios bendiga a Latinoamérica. Que Dios bendiga a Estados Unidos. Que Dios bendiga al mundo entero. Bendiciones.